Hola y bienvenido. Soy profesor Khaled Khan. Hoy vamos a hablar sobre problemas de suelo pélvico y la relación entre parto y los problemas como incontinencia. Con nosotros hoy es presente mi amigo profesor Rubén. Yo trabajo en la Universidad de Granada, en España, y él está aquí en Rosario, Argentina. ¿Rubén puede hacer una presentación profesional tuya? Hola Khaled y muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Rubén Manprin, soy jefe del servicio de ginecología y obstetricia del hospital de Eva Perón y también soy docente de la Universidad Nacional de Rosario. Y dentro de lo que es salud de la mujer me especializo en trastornos del piso pelviano. Muchas gracias. Para empezar, problemas de suelo pélvico son varios. ¿Rubén puede explicar los varios? Las alteraciones en el funcionamiento del suelo pelviano en la mujer se relacionan sobre todo con incontinencia de orina, que puede ser de esfuerzo o de urgencia, incontinencia anal, que puede ser a materia fecal, a líquidos, a manchar únicamente la ropa interior o a gases, a prolapso, que es el descenso a través de la vagina de los órganos pélvicos, que puede dar molestias, a infecciones urinarias a repetición y también a síndromes dolorosos como el síndrome de la vejiga dolorosa. ¿La edad tiene un efecto fuerte? La edad es el factor de riesgo indiscutible en la mujer. Todos estos fenómenos son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres. El prolapso, claramente, porque la vagina está en la mujer, pero incontinencia de orina y incontinencia anal tienen mucha más prevalencia en las mujeres. En las mujeres a cualquier edad pueden aparecer, pero a medida que aumentan su edad, aumentan notablemente la cantidad de mujeres que sufren estos problemas. Tanto que en algunas series hasta un 40 o un 50% de las mujeres, sobre todo en la posmenopausia, desarrollan algunos de estos síntomas. El problema es frecuente. Perdón que te interrumpí, pero es tremendamente frecuente. Como decíamos recién, en general podemos calcular que un tercio de las mujeres, sobre todo en la peri y posmenopausia, van a desarrollar síntomas de piso pelviano. Un tercio es uno a cada tres. Es un montón. Y a medida que aumenta la edad, esto también, y con algunos otros factores de riesgo que pueden sumar, también puede aumentar. Pero ya con un tercio es muchísimo. Un tercio de la población femenina afectada por algo que podemos remediar. ¿Y es más de otras enfermedades crónicas? Tal cual. Por más que no tiene la mortalidad que puede tener la diabetes o la hipertensión, porque afortunadamente estos trastornos tienen una tasa de mortalidad bajísima, prácticamente despreciable, sí afectan mucho la calidad de vida y son mayores, como se puede ver en ese gráfico, la proporción de mujeres que presentan trastornos de piso pelviano que hipertensión, diabetes o depresión. Cuando hablamos de salud de la mujer hablamos de varias etapas de edad. Por ejemplo, para edad de reproducción, allí hay que dar servicios en el sistema de salud sobre embarazo y parto. Y eso tiene una relación con lo que pasa después, durante menopausia. ¿Y puede decir algo sobre eso, Rubén? Sí, la función nuestra y de todo el sistema de salud es acompañar a la mujer a lo largo de las diferentes etapas. Pero tenemos que saber y ser conscientes que el estado en que encontramos a una mujer en cualquier momento de su vida siempre va a tener que ver con cómo fueron los momentos anteriores. No tiene que ver con piso pelviano, pero la mejor calidad ósea que en la menopausia empieza a perderse con la osteoporosis, la mejor calidad ósea, la mujer la tiene a sus 20 años. Por lo tanto, para prevenir la osteoporosis tendríamos que enfocarnos en las mujeres antes de los 20 años, no en la menopausia. Con todos los trastornos de piso pelviano pasa algo similar. En la menopausia, por los trastornos o los cambios hormonales que van a determinar una distinta producción de colágenos, cambia el colágeno de los tejidos de sostén de toda la pelvis y también la cantidad de inervación y de circulación que tiene. En la menopausia se agrava porque se nota mucho más esto, pero todo lo que pase en la menopausia o la mayoría de las cosas que pasan en la menopausia van a ser consecuencias de cómo vivió esta mujer sus embarazos y el nacimiento de sus niños. No siempre quejan sobre los síntomas de problemas de suelo pélvico. Las mujeres, y los varones también, pero bueno, yo me dedico a mujeres, subreportan todo lo relacionado a piso pelviano y ahí está en la consulta médica saber cómo ayudarle a la mujer a expresar estas molestias. ¿Por qué? Porque da vergüenza. A cualquiera le da vergüenza decir que pierde orina o que mancha la ropa interior. Y a la mujer cuando está en el consultorio como paciente también le da vergüenza y es lógico, es una cuestión cultural. Además, está acostumbrada, lamentablemente, la mujer en los distintos sistemas de salud que el sistema de salud tiene poca, depende del lugar y depende del tiempo, pero tiene poca respuesta al reclamo de trastornos de piso pelviano. Sinceramente, no hay homogeneidad en el mundo de qué le brindamos a las mujeres que reclaman asistencia por piso pelviano. A veces porque no saben y a veces porque saben que no le respondemos bien. Y tal vez es más fácil usar un apósito que exponerse a relatar sus síntomas y que nadie le preste atención. La calidad está afectada ¿Y viven como problemas de depresión y ansiedad? Puede llegar a ser tan importante el impacto que tiene la salud de piso pelviano en la salud global de la mujer que puede provocar, como se ven en los datos que están ahí en la pantalla, hasta un 30% de mujeres con ansiedad. Y además, aunque no lleguemos a ansiedad, a un diagnóstico de ansiedad, sí va a afectar notablemente la calidad de vida. Un ejemplo, incontinencia de orina de esfuerzo. Se escapa orina ante esfuerzos que no debería escaparse. Como por ejemplo, reírse, caminar rápido, hacer ejercicio, levantar un nieto, alzar un nieto, que una mujer tenga que privarse de todo eso para mantenerse seca, indudablemente afecta la calidad de vida y las ganas de estar bien. Ok. Ahora hablamos de la pregunta sobre relación con parto. Aquí podemos ver que hay diferencia en la incidencia del problema entre hombres y mujeres. Y hombres, obvio, que no tienen la experiencia de parto. El parto es el desafío más grande, pero lejos el desafío más grande que tiene que enfrentar la pelvis. Por el canal del parto tienen que atravesar un feto, hasta que nace se llama feto, de 3 kilos, con una cabeza que tiene 11 centímetros de diámetro, para lo cual los tejidos tienen que prepararse en ese momento, tienen que distenderse y por más que lo hagan, va a haber daño indefectiblemente. Daño que puede verse en el momento y tal vez repararlo, pero también siempre va a ocurrir un daño que no se evidencia a nivel de la vasculatura y de los nervios que con el tiempo va a ayudar a que aparezcan todos estos síntomas. los estudios demuestran que la forma de dar a luz natural está relacionada con incontinencia y otro tipo de problemas de suelo pélvico comparado con cesárea. ¿Qué puede decir sobre eso? Ya el embarazo en sí aumenta el riesgo de, por ejemplo, incontinencia de orina. El número de partos vaginales va a aumentar más el riesgo. Si el parto es de un feto de más de 4 kilos va a aumentar más el riesgo. Si el parto es instrumentado con una ventosa obstétrica o con un forceps va a aumentar muchísimo más el riesgo ya sea de incontinencia anal, incontinencia de orina o de prolapso de órganos pélvicos. La cesárea disminuye un poco este aumento de riesgo pero no lo elimina. Eso hay que tenerlo en cuenta que no resulta efectivo planificar cesáreas para prevenir incontinencia de orina o prolapso. Aunque el riesgo sí es menor. Por ahora, por los datos que tenemos, son todos estudios retrospectivos, no hay ningún estudio prospectivo, nadie decidió juntar a un grupo de mujeres y decirle bueno, te va a tocar o cesárea o parto y veremos qué pasa de acá a 30 años. Sinceramente es un estudio difícil de desarrollar, no sé si alguna vez se podrá desarrollar y el nacimiento también como todas las actividades humanas sufre algunas modas. en los 70 por ejemplo estaba de moda tener hijos por cesáreas porque no se exponía la mujer al trabajo de parto. Las anestesias y analgesias como la peri para parto o la peridural han disminuido eso notablemente y en este momento la mujer refiere o muchas mujeres refieren cierto empoderamiento por parir con métodos mucho más naturales y no sabemos qué va a pasar con su piso pélviano. La verdad por ahora no lo sabemos. Lo veremos acá 20, 30 años. Muchas gracias Rubén por compartir tu experiencia como profesional en el tema de suelo pélvico. ¿Tiene algún consejo final para mujeres que tienen dudas por ejemplo después de ver el video? Cualquier duda tienen que consultar con su médico con su ginecólogo o su médico de familia pero en cualquier momento no esperar que aparezca un prolapso o una incontinencia durante el embarazo se pueden realizar algunas cosas algunas maniobras algunas prácticas para prevenir que aparezcan lesiones así que la consulta con su proveedor de salud y informarle que está cuestionando o preguntándose qué va a pasar con su suelo pélvico es muy importante y puede ser la manera de prevenir mayores lesiones. Ok, con eso terminamos el video y una vez más muchas gracias Rubén. No, gracias a vos Cali.